El infierno Es real Y no quiero que vayas allí ¿Me has oído? No solo la Biblia nos dice Que el infierno es real Yo lo he visto ¿Te lo he dicho alguna vez? ¿Cuánto me han oído hablar de eso? ¿Cuánto no lo han hecho? Pongan las manos en alto Un día me paré en mi habitación Y me iré hacia arriba Dije, querido Jesús Esto fue en abril del 74 Querido Jesús ¿Por qué estás haciendo todo esto en mi vida? Y estaba teniendo las experiencias más asombrosas Que podía soñar Y apareció un ser humano en mi habitación Encendido Llamas Saliendo de su cuerpo Y ni siquiera estaba tocando el suelo Y estaba haciendo un ruido Todavía puedo oír el crujir de sus dientes Al igual que Jesús decía Empecé a gritar No, no, no Y nadie me oyó Y nuestra casa es un lugar pequeño Me sorprendió Mi madre y mi padre no vinieron corriendo a decir ¿Qué pasa? Nadie me hizo daño Y una voz enorme a mi alrededor Que decía Predica el Evangelio Mientras yo gritaba No, no Porque estaba muy asustado Había tenido un sueño esa noche Ante Dios te estoy diciendo la verdad Veo un ángel Él me miró y me dijo Ven conmigo De repente estoy con él Y tiene una cadena en su mano Una cadena dorada Miró hacia arriba Unida al cielo Parece una puerta enorme La abro de golpe Y veo gente y gente por todas partes Hasta donde puedo ver Vuelve a decir Ven conmigo Ahí ahora estamos encima de esa multitud Mirando hacia abajo Y veo multitudes Multitudes Massas caminando Hacia este valle Miro con la sombra Veo este enorme valle Con fuego líquido saliendo de él Y luego para mi horror Veo a la gente en él Sus rostros entrando y saliendo Entrando y saliendo Todos ellos Haciendo los mismos sonidos Con sus dientes Y oí una voz Peredica el evangelio Si lo haces No todos los que caen Son tu responsabilidad Y me desperté sacudido Dije Señor Si eres tú quien me habla Haz que el pastor Jim esta noche Me diga que Jim McAllister Fue mi pastor en aquel entonces en Canadá Y yo iba todos los domingos Por la noche Y los domingos por la mañana A diferentes iglesias Así que eso fue el sábado por la noche El domingo por la mañana Estoy con el pastor Jim McAllister Tengo un domingo por la noche Después con Maxwell White Y le dije Por favor dígale al pastor Jim Que me diga Que sé que usted es un orador invitado Esta noche Está allí El lugar del pastor Que estaba sentado detrás de él Y el orador invitado mira y dice No puedo predicar Hasta que no le diga algo A alguien que está sentado ahí En mi cara Palabra por palabra Si usted no predica Cada alma que caerá Es su responsabilidad Y me quedé helado Entonces supe que tenía que predicar el evangelio ¿Por qué crees que lo he estado predicando Desde que tengo 21 años? El infierno es real Y no quiero que seas una de esas caras Que entran y salen del fuego La palabra de Dios Te mantendrá fuera de él Y créeme Es real Alégrate de estar vivo esta noche Para tomar la decisión de no ir allí Porque cualquiera que vaya allí No tiene salida He oído hablar de dos predicadores Uno de ellos era un evangelista sanador Que conocí personalmente Cuando murió estaba gritando Vienen por mí Vienen por mí Los demonios venían por él Pero he visto pasar a los santos Uno de ellos era mi madre La alegría del Señor en su cara Ella estaba adorando Lo tengo en mi teléfono Mi preciosa niña estaba allí Mi madre estaba adorando Con lágrimas en los ojos Ella estaba adorando a Jesús Antes de que ella diera su último aliento Qué hermosa manera de ir a casa Déjenme decirles algo El cielo es real Y como el cielo es real El infierno es real Sí, existe el infierno Y no quiero que vayas allí Si tú no conoces la Biblia Corres el peligro de que tu alma sea apartada Así de ti Corres el peligro de que tu alma sea apartada